NOS HICIMOS LA PROMESA DE QUE VOLVERÍAMOS A PELEAR TÚ Y YO OYE, NO LO OLVIDES O MOKU QUE TODAVÍA NO TERMINAMOS CON LA PELEA SI LLEGÓ LA HORA DE PELEAR SERÁ MEJOR QUE NO TE CONTENGAS SI, USARÉ TODA MI FUERZA TIPO 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 DIPO TIPO CREO HIJ TIPO 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 Increíble, ni siquiera pude esquivar tu ataque Ese golpe no estuvo nada mal Este es el poder de los Saru, ¿no es así? ¡Ya está en marcha la batalla final! ¡Detoré una exhibición! Este será mi último ataque ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!